Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Efesios 5.25 Dice la palabra de Dios, Nuevo Testamento Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Pero esa no es la parte que voy a predicar. El siguiente, como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Prácticamente es el versículo clásico de todo casamiento, tanto católico como evangélico. Este versículo se escoge siempre, pero no entendemos lo que realmente quiere decir aquí. Quiero que conmigo digan, solamente a modo de fijar ciertas palabras claves. Sin mancha, a ver, ¿puede decir sin mancha? Sin arruga, santa. Hoy yo quiero hablar de lo que Cristo hizo en la cruz, en cuanto a su provisión. Porque Cristo cuando murió en la cruz nos proveyó a nosotros, nos proveyó de un montón de elementos espirituales para poder limpiarnos y librarnos de todas las consecuencias de los pecados en los cuales hemos caído estando sin Él. Estos pecados han producido en nuestro ser manchas y arrugas. Y el llamado a la santidad que Dios nos dio es solamente factible a través de la provisión de la cruz. ¿Qué significan estas tres cosas? ¿Qué es la mancha? ¿Qué significa y cuál es la diferencia con el pecado? El pecado es toda transgresión de la ley. El pecado es toda falta o todo error que ofende o se desvía de la voluntad de Dios o la moral de Dios. Eso es el pecado. Literalmente significa errar el blanco, fallar, no haber acertado. En pocas palabras podemos decir que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces, el pecado es el error que cometemos. Error no está mal dicho porque pecado es errar el blanco. Es la transgresión en el cual hemos caído en alguna era de nuestras vidas. Lo que hicimos mal y la mancha, ese es el pecado, y la mancha no se refiere solo al pecado, sino a lo que, a la consecuencia que generó lo que hemos hecho. Mire, cuando alguien peca, algo queda en su ser, algo se activa en su ser, algo mancha a causa de ese pecado su ser. Una cosa es que Dios trate con lo que uno hizo, que es el pecado, y otra cosa es que Dios trate con lo que uno es a causa de ese pecado. Por ahí se puede tornar un poco confuso lo que estoy explicando, pero con algún ejemplo te voy a darles a entenderlo bien. De todos modos es muy importante explicarlo de una manera técnica. Uno al pecar se mancha, y esa mancha se convierte en una identidad para la persona que pecó. Por ejemplo, si una mujer antes de venir a Cristo era una prostituta, y ella se arrepiente de la vida que llegó, del pecado, de los pecados que cometió, o que hizo, o que haya hecho una mujer de calle, de esquina, de madrugadas, genuinamente arrepentida, viene a los pies de Cristo, y la Biblia dice que Cristo lo perdona, o la perdona y la limpia. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, de una. Ahora, cuando ella sale a caminar por la calle, después de ese acto en el cual ella se arrepiente y Dios le perdona y le limpia, la gente por la calle, la que le conocía, dirá que es una prostituta. ¿Sí o no? Allá va esa mujer de mala vida. Lo dirán porque ella antes se prostituía y lo que hacía se convirtió en lo que era. Por ejemplo, lo mismo puede ocurrir con alguien que robó, o que estafó, o que mintió, o que adulteró. Por ejemplo, la gente va a decir, allá va el ladrón, o va a decir, allá va el estafador, o dirá, ese es un mentiroso, es, es una definición, me explico. No es que allá va alguien que mintió, o que suele mentir, no. Allá va el mentiroso, ese es un mentiroso, ese es un adulteró. La gente no va a decir, hizo tal cosa, sino que es por lo que hizo tal cosa. ¿Me estoy explicando, gente? También la mancha se refiere a lo que el pecado activó en nosotros cuando cometimos un pecado. Fíjense, si uno mira pornografía, se activa lujuria en nuestra carne. Y ya no podemos mirar ni pensar santamente. La carne está al acecho para concretar lo que se activó en nosotros cuando pecamos. Y habrá una lucha más intensa en nuestro interior de lo que había antes de caer en ese pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, el pecado es, mire pornografía. La mancha es también lo que activó en mí ese pecado. Es muy interesante lo que le voy a explicar ahora. También cuando uno peca, por ejemplo, agrede, roba, miente o cualquier otra cosa, la primera vez cuesta. Pero una vez que pecamos, la mancha que produjo nuestro ser ese pecado, hace que la próxima vez sea más fácil caer. Y vamos cauterizando nuestra conciencia, queda una mancha, un precedente en nuestro mismo ser. Un pecado para ser cubierto necesita de otro pecado. Si engañamos a alguien y nos descubren, nos vemos obligados a mentir para cubrir un pecado con otro pecado. Así caemos en un círculo vicioso que hace que seamos lo que hacemos. Y nuestra identidad se va formando de acuerdo a lo que hacemos constantemente. Nuestro ser interior se queda atrapado y perdemos nuestra integridad. Ya la gente que más nos conoce y confiaba, una vez descubierta la situación, hasta podrían llegar a preguntar, ¿vos quién sos realmente? Por ejemplo, cuando una persona tenía una apariencia y no era lo que parecía que era y descubrimos que su vida era paralela, la persona que confiaba en Él o las personas dicen, ¿y vos quién realmente sos? Ya no te puedo creer nada. Se pierde su identidad, se pierde su integridad. Así quedamos profundamente manchados a tal punto que sólo Dios y lo que provisionó en la cruz nos puede limpiar. Al tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas, pues mucha gente dice, no, yo voy a zafar de estar solo. Lo único que hacemos es enlodarnos aún más. Hay un proverbio hebreo que dice, si quieres lavarte la cara, primero lávate las manos. Porque hay mucha gente que, estando ya sucia en sus manos, quiere lavar su cara, pero lo que hacen, lo hacen más como un niño que tiene manchada la cara y vos le decís, papito, tenés manchada tu cara. Y él agarra con su mano más sucia y hace así y le queda una mancha aún más grande. ¿Verdad? Entonces, nuestra naturaleza está contaminada. La limpieza no puede venir de nosotros mismos. Tiene que ser de un agente exterior. En este caso, Dios. La persona que peca se mancha a sí mismo. Por lo que pecó. Y eso lo identifica. ¿Se acuerdan? Lo define allá. Ese es tal cosa. Ese hizo lo otro. Ese es lo que hizo, lo que practicó. Dios nos marca. Pero Dios no solamente perdona, sino también quita la culpa y limpia la mancha del pecado. Para eso quiero ir a lo que aconteció con un profeta en la antigüedad llamado Isaías, capítulo 6. Vayamos a Isaías, capítulo 6. El Antiguo Testamento. Los libros proféticos. Vamos a encontrar la historia de este varón. Isaías, capítulo 6, versículo. Él vio a Dios, versículo 4. Perdón. Versículo 5. Dice, entonces dije el profeta cuando vio a Dios en una visión, dijo, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dos cosas. Quitada tu culpa y limpio tu pecado. Quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este mismo principio podemos encontrar al final de la Biblia, en 1 Juan 1, 7. El apóstol Juan, yo estoy rápido con mi Biblia, tengo muchos versículos. Dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es eso de limpiar? Es por eso justamente que se llama mancha. Porque es el resultado lo que hemos hecho. Limpia la mancha. Si, por ejemplo, alguien va a comer y sin darse cuenta se mancha la cara con la comida, por lo general la persona puede estar mucho tiempo así sin darse cuenta. ¿Sí o no? ¿Ocurrió o no? Te va a comer con un bigotudo así, un rico caldito de verdura. El tipo te dice, pero este es puro agüita. No, se le quedó toda la verdura aquí, papá. Es un poco desagradable. Entonces, si alguien no le dice, no se da cuenta. Tiene ahí, ¿verdad? Y es incómodo, ¿verdad? Entonces, hay dos opciones. O alguien le muestra, le dice, che, tenés sucio. O, cuando va al baño, lo que fuera, se mira al espejo y el espejo le muestra lo que tiene ahí, en la cara. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque, así es la mancha. Todo el mundo se da cuenta, él no. Todo el mundo ve, él no. Porque no puede, puede ver. Pero cuando mira en el espejo o alguien le señala, se da cuenta. ¿Por qué hablo de espejo? Porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no está hecho para salvarte. Es más, está hecho para condenarte. Porque al decirte no, mientas, y vos mentís, tras agredir la ley, y sos culpable de juicio. La ley es el espejo. Cuando no se despierta a la mañana, va al baño, mira al espejo, y ve que tiene la cara sucia. Y agarra el espejo, quita la pared, y empieza así a limpiarse. Así es, Se limpia así la cara. ¿Con el espejo? No. El espejo, la única función que tiene es mostrarle dónde está la suciedad. Después se agacha, abre, y el agua es lo que limpia esa suciedad. Entonces, la ley nos convence el pecado, nos muestra. Una vez consciente de eso, nos agachamos para tomar del agua de la gracia de Dios, de mi interior correrán ríos de agua viva. Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que he hablado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, el que no naciere de agua y de espíritu. Está hablando la palabra de Dios, de la gracia de Dios, que es lo único que nos limpia de todo pecado. Por eso es que es un error cuando alguien dice, si vos cumplís los mandamientos de Dios, te va al cielo. Nadie va a irse al cielo por cumplir los mandamientos de Dios, porque nadie puede, porque es el carácter de Dios, en la moral de Dios y así como imposible que un chancho sepa de matemática cuántica, es imposible que vos y yo cumplamos la ley de Dios. El chancho se le baña, se le lava, se le perfuma, se le deja seis meses internado en un sanatorio para que aprenda a ser limpio. Le lleva a tu patio, se tira al lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Por más que le maquilles con una religión, no va a cambiar su naturaleza. Tiene que literalmente cambiar de chancho a oveja, porque la oveja ya no gusta del chiquero, muere en un chiquero, busca pastos. Tiene que estar limpio, lo que manejan esos animales saben que constantemente hay que limpiarlas y calarles, porque pueden morir, todo lo contrario al chancho. Entonces, la ley, el conocimiento de Dios representa ese espejo. El pecado es perdonado instantáneamente. También es restaurado en nuestro espíritu la limpieza de la mancha para con Dios, pero para que ésta se manifieste en el alma de la persona requiere un proceso, requiere de tiempo, requiere restauración de un trato de Dios en nuestras vidas de purificación. Por eso que, por ejemplo, cuando uno cae en un pecado moral, no es que así nomás se le restaura, rápido, así en un mecha o no, a veces es proceso de meses, años, dos, tres, depende de cómo se deje tratar por Dios para que Dios le limpie su mancha, lo que activó en su corazón ese pecado que cometió, la contaminación que produjo en él y también el testimonio porque como creyentes tenemos un testimonio y la gente espera lo mejor de nosotros y si nosotros le decepcionamos Cristo queda avergonzado, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, la mancha necesita un proceso, el pecado es lo que hicimos, reitero, la mancha es la consecuencia que quedó y que nos marcó con una identidad negativa, pero cuando venimos a Cristo genuinamente arrepentido, estoy hablando a los arrepentidos en serio, no sólo hay perdón de pecados sino que limpieza del pecado, dejamos de ser aquello que nos identificó por lo que hacíamos y venimos a ser otra persona, 2 Corintios 5,17 versículo que tiene que aprender de memoria, es un versículo clave en la Biblia, 2 Corintios 5,17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, ¿qué es estar en Cristo? supongamos que esta botella sea Cristo por decirlo de una manera y el agua somos nosotros, el agua está ¿dónde? dentro de la botella, donde vaya la botella y irá al agua ¿verdad? ahí está, se fue la botella, se fue el agua, el tira allá pasámenos aquí y vamos a encontrar que el agua está en él, ¿por qué? porque es parte de él, está dentro de, eso dice si alguno está en Cristo, permanece en Cristo, en su palabra persevera, se identifica, está dentro de él, nueva criatura es, es por eso que muchos vienen a la iglesia, están años pero no son nueva criatura porque no están en Cristo, no han renacido, tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella con sus actos y vamos a hablar un poco de aquellos que no pueden ser libres porque ese es el punto que quiero tocar en esta noche, nueva criatura es, nueva identidad, otra persona, otro ser, otra esencia, ustedes saben cuál es la definición de esencia, muy interesante, esencia, la esencia es la naranja, la esencia es la persona, eso es el sumo de lo que él es, la definición es, esencia es algo que es lo que es y no es otra cosa, eso es esencia, es lo que es y no es otra cosa muy obvio, no puede, la esencia no puede estar contaminada, es la, no sé qué sinónimo usar, es el ADN, es lo más básico, es el componente fundamental de alguien, entonces nuestra esencia es afectada, las cosas viejas, la vida de pecado, lo que hicimos pasó, ya no lo volvemos más a hacer y aquí son hechas nuevas, ya hacemos otra cosa, cuando pecamos no sólo fallamos con Dios y vienen las consecuencias sino que ese pecado nos convierte en alguien, afecta nuestra identidad, afecta lo que somos, no sólo lo que hacemos, la gente va a elaborar un concepto de nosotros en base a lo que hemos hecho, una definición de quiénes somos por lo que hemos vivido, eso también se le llama en la Biblia iniquidad, voy a ser rápido en esto, en Éxodo 25 dice que visitaré la maldad de los padres o los hijos de la tercera y cuarta generación pero también hago misericordia a millar a los que me obedecen y guarda mis mandamientos, qué significa esto, algunos dicen viste que Dios es injusto, qué culpa tiene el hijo de la maldad del padre, bueno la Biblia dice en capítulo 14 Ezequiel que cada quien será responsable de su propio pecado el padre que pecó el hijo no llevará su pecado el hijo que pecó el padre no llevará cada uno será responsable de su propio pecado eso dice la Biblia pero aquí aparentemente dice que si el hijo y el nieto pagan las consecuencias del pecado del padre en este sentido hereda ese hijo el nombre de un padre hereda el hábito y esto afecta a nuestras generaciones ejemplo hace años atrás vino un joven frustrado enojado con su papá porque él era un joven que quería salir sobresalir en el mundo en el mundo de los negocios era un muchacho pensante inteligente y él que necesitaba un préstamo para poder empezar una pequeña empresa y me dijo recorrí financiera recorrí persona y todos me dijeron vos sos fulano de tal porque tenía el mismo nombre y el mismo apellido del padre y le dijo si vos sos hijo fulano si que suerte que viniste o sea que tu papá acá no dejó un mono de tantos millones para que vos paes y yo le dije pero ese mi papá no soy yo bueno pero lógico lo que le están diciendo es acá no te va a mudar nada su nombre estaba quemado por culpa del padre pero también hay otro tema por eso dice la biblia más vale el buen nombre que las piedras preciosas conozco un hombre ya de sesenta y pico de años que cuando un hombre muy muy bien posicionado económica y profesionalmente que él me contó que cuando él tenía 17, 18 años murió su papá él quedó huérfano y se fue a una empresa a pedir trabajo y en la empresa le dijo vos sos hijo de fulano de tal si tu papá fue un gran hombre yo te voy a ayudar como a mi hijo porque tu papá a mí me ayudó cuando yo era un mitad y ahí empezó su carrera profesional que lo hice ser un hombre altamente exitoso el nombre el nombre más vale el buen nombre que las piedras preciosas más vale el buen nombre que las piedras preciosas ahora también hay un hábito eso yo ya lo he hablado varias veces si una joven por ejemplo ve a su padre borracho golpear a su madre la mayoría de los casos esa joven que odia eso de alguna manera busca y se casa con un hombre con los mismos hábitos del padre o el varón que ve violencia en su hogar él también es violento con su esposa y conozco casos de mujeres que odiaban a los borrachos porque su papá era un borracho y se casó con un borracho y se dejó de su marido por la borrachera y se puso novio con otro muchacho que le gusta tomar es algo inconsciente y así van a ver casos de divorcios divorcio divorcio madre soltera madre soltera madre soltera borrachera 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 yo ya expliqué eso una vez entonces no es que Dios maldice a la persona sino que se activa la iniquidad por el hábito y por el nombre muy importante lo que estoy enseñando ahora una joven me dijo una vez que tenía vergüenza porque mucha gente la estigmaba si es que vale esa expresión por culpa de la mala reputación moral de la madre dice que los muchachos decían esta es una loquita salió por la mamá pero no ella no es una loquita pero la mamá tenía tanta mala reputación que a ella le salpicaba eso es cuando el nombre pero también está el hábito la herencia de la educación de lo que el niño vivió y los valores que heredó lo marcan y repiten los mismos patrones de conducta pero Dios dice la Biblia no sólo perdona el hecho de pecar sino también quita la identidad negativa la marca y la mancha del pecado esto es importante muchas veces los creyentes asumen el perdón pero no la limpieza de la mancha por ejemplo dicen si yo sé que Dios me perdonó por lo que yo hice una vez pero yo me evalúo a mí mismo como una persona que Dios no va a poder usar Dios me perdonó pero fue tan grave lo que hice que yo no merezco la familia que tengo no merezco la oportunidad que tengo no soy digno de que Dios me use entonces asume el perdón pero no asume la limpieza de la mancha que afectó su ser que afectó su corazón que afectó su esencia de paso hay que admitir que nunca falta gente que te haga recordar que hiciste en tu pasado ahora estas personas tienen problemas en avanzar en la vida constantemente el diablo el diablo significa literalmente el acusador el enlodador el tirador de lodo el que arroja lodo el que ensucia eso significa diablo así es fácil en una palabra muy mística significa el enlodador el que enloda el que ensucia el que tira el que tira suciedad a alguien eso significa pecado el diablo 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 un diablo te enloda pues algunos son diablos y después te enlodan te queman hablan mal de uno te difaman verdad pues hay muchos diablos porque hay mucha gente que habla mal de otra gente este habla a la persona en su corazón en su mente usa a otras personas lo acusa y ellos dan oído a esta situación y no pueden avanzar quedan estancados porque no han sabido asumir su nueva y verdadera identidad es como una persona esté totalmente sucia y maloliente en la calle como a veces uno encuentra uno no dice bárbaro qué montón de mugre con un poco de humano no dice qué persona con tanta suciedad pero la identidad es que una persona tiene suciedad pero el diablo quiere decirte que vos sos la suciedad y que tenés un poco de persona escuchen tenemos que entender que de verdad vos no sos lo que hiciste si sos escogido vos sos lo que Dios dice que vos sos eso vamos a hablar después de Pedro un ratito dice la Biblia que esas personas quedan estancadas no avanzan porque no han sabido asumir su identidad la verdad es que aunque la gente nos siga atiquetando por lo que hemos hecho que puede ocurrir Dios nos limpió y no somos más aquello y tenemos que aprender a asumir nuestra nueva identidad esa es una decisión de fe esto es lo que ocurrió con el sumo sacerdote Josué habla su Biblia en el penúltimo libro del Antiguo Testamento Zacarías capítulo 3 vamos a mostrar algo muy interesante de un principio de la gracia de Dios Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios me mostró el sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle ¿para qué estaba Satanás? para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda o Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este refiriéndose a Josué un tizón arrebatado del incendio el tizón es un pedacito de madera que salta al fuego y no se quema se quema todo lo demás pero queda intacto ese pedacito es el tizón entre toda la podredumbre Dios coge y quita y aparta le dice no es este un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado a Josué de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza la mitra es el sombrerito ese blanquito redondito que usan los judíos conoces mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie acá está interesante esto porque porque podemos ver acá que cuando Satanás lo acusa lo acusa diciendo verdad por eso es las ropas viles que tenía Josué Satanás el presentador anterior dijo señor este es tu sumo sacerdote este pastorcillo de morondanga a mí me acusan es esto es esto es esto es esto y todo es cierto y estoy yo así acomplejado delante de Dios y Dios dice quítenle su ropa sucia testimonio póngale ropa limpia y le dice a Satanás Satanás Jehová te reprenda dice Jehová era Jesús no es este hombre es decir yo esta mujer un escogido mío un tizón arrebatado del fuego Yaní le miró a Satanás le dejó no maya y dijo quítenle su ropa y póngale ropa limpia yo voy a hacer eso y el bracito sucio le desnudan le visten bien y le pone una mitra que es la mitra en la cabeza simboliza cambia tu mentalidad asumí lo que yo te estoy dando por gracia pensá como yo pienso vos no sos más para el mundo tal vez pero para mí ya no sos el mentiroso el estafador el adultero el ladrón el violento yo te escogí por purísima gracia y yo te cambié tu ropa yo hice oídos sordos a Satanás y cambié tu mentalidad eso dice el Señor por ejemplo Dios perdona a su hijo porque es su hijo si un extraño choca mi vehículo yo voy a querer que esa persona pague los daños que me ocasionó pero si por ahí en una esquina casualmente el que venía por la otra por la otra calle era mi hijo y me chocó que yo voy a hacer voy a hacer la denuncia voy a llamar la policía voy a no mi hijo máximo le voy a reprender le voy a decir porque no atendiste si tuvo la culpa pero yo soy libre de cobrarle o no y viene el extraño que me chocó y me dice espera un poco porque a tu hijo le perdonan a mí no espera un ratito yo puedo hacer lo que quiera es mi hijo no hace falta ni explicarte es mi hijo así que diferenciemos bien el extraño del hijo no todos son hijos de Dios la mentira satánica que todos somos hijos de Dios la Biblia dice en capítulo 1 del libro de Juan vamos a leer rapidito unos libros más adelante sacarías algo muy claro que todavía la gente no entiende capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre a ellos les dio potestad poder de ser hechos hijos de Dios quien entonces son los hijos de Dios a los que le recibieron a los que creen en su nombre esos son hijos de Dios o le mira un fulano que dice yo no creo en Cristo esas son estupideces tené la seguridad que ese es un extraño para Dios ese no es un hijo de Dios hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo que ha creído en Él ahora tenemos que pensar en nuestra identidad tenemos que pensar indudablemente Dios nos llama a renovar nuestra mente y esa es tu decisión mucha gente está estancada no activan la iglesia no activan su llamado pospone porque no está creyendo que Dios le dio una nueva identidad hay gente que es así hay gente que tiene esa capacidad hay mucho ejemplo esta mañana puse el ejemplo muy fuerte que hoy no lo voy a poner porque puede chocar pero por ejemplo voy a poner el ejemplo de nuestro querido Diego Enciso alias Naranjito es un muchacho que viene de un contexto social muy difícil de una familia muy disfuncional mucha pobreza mucha necesidad y él al venir a Cristo ya le conté su historia se paró frente a la discoteca y decía la casa se reserva derecho a admisión y el guardia de seguridad cuando llegó le dijo usted no puede entrar pero por qué usted no puede entrar bueno no le culpa al guardia tampoco la pinta que tenía Naranjito hasta ahora pero en fin el tema es que el guardia no le contra y eso le afectó y después a un amigo le llevó a la iglesia y el pastor estaba predicando al que a mí viene yo no le echo fuera eso a él le marcó su identidad y una vez en un shopping con un amigo hace unos años atrás cuando él estaba en la televisión ahí haciendo un personaje le dijo un amigo todos los evangélicos son ex algo ex ladrón ex bandido ex adultero ex algo mirá un poco todos son ex algo por algo los evangélicos le dice vos ex que sos le dijo y él le dice yo soy muchos ex entre paréntesis pero él dijo yo soy un ex limitado el más bueno en mi barrio roba banco a mano armada tengo familiar en la cárcel terribles problemas en un contexto durísimo pero cuando vine a Cristo supe que no tenía por qué seguir siendo pobre no tenía por qué seguir siendo ignorante no tenía por qué tener 10 mujeres y hijos con cada mujer no tenía por qué seguir viviendo donde vivía hoy porque se puso la mitra en su cabeza terminó sus estudios tenía cuarto grado está estudiando fotografía trabaja tiene tiempo completo en la iglesia es productor se casó tiene una preciosa nena salió de su lugar de su entorno porque él asumió su nueva identidad aunque todo lo demás decía lo contrario tuvo esa capacidad de creer mil errores mil defectos lo sigue cometiendo pero no es él un tizón arrebatado del fuego Satanás no es él un escogido a quien Dios escogió por misericordia tenemos que aprender a asumir quienes somos en Cristo vamos a hablar de la arruga chicas escuchen a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ya hablamos la mancha porque la arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha que son las arrugas escuchen esta definición interesante las arrugas son las señales de la vejez si o no y la vejez es señal de ir caminando hacia la muerte yo cumplí 10 años casados hace unas semanas y me puse nostálgico y miré mi foto de álbum de mi casamiento estoy envejeciendo tenía una cara así finita tranquilo ahora yo me río y voy a trazar el mapa mundo y en mi cara tantas marcas tengo cuencas arroyos ríos reventado y tengo recién 42 años pero pasaron los años estoy envejeciendo no sé cuántos años Dios va a permitir que vi en este mundo pero ya tengo 10 años menos de aquella vez pasa el tiempo si o no es decir cuando el pecado entró vamos a hablar metodológicamente entró la muerte y porque hay muerte entonces hay vejez por eso estamos envejeciendo si vos tenés 25 años nomás que 25 años joven 30 35 años jovencísimo todavía mira una foto tuya de años atrás cuando tenía 15 cuando tenía 18 no hay crema que te saludó hay mujeres que se tienen así uuuhu uuuhu porque luego te le digo uuuhu y después se me ríe así se me marca todo y dice uuuhu por favor parece piel de elefante ya, ya está ya uuuhu 80 años uuuhu no vas a poder evitar carnalmente no vas a poder evitar ni que crema ni que colágeno ni que esto ni que aquello no espiritualmente sí pero vamos a atender las arrugas son señales de vejez es decir vamos a ser un poco más trágico de la paulatina operación de la muerte en una persona todos somos moribundos porque todos estamos caminando hacia el acantilado allá está uno de 60 años ve y te quería atajar pero pasa el tiempo el reloj no para estamos yéndonos para algunos las bombas suenan cada vez más cerca antes se escuchaba allarm buf buf después otros ya escuchaban buf y ahí ya y otros ya tiemblan la casa donde está miren yo me di cuenta que estoy envejeciendo cuando ya no tengo más conocido en rincón VIP pero en exequia me están apareciendo más amigos ahí me di cuenta que algo ya no está funcionando en serio antes yo hace 20 años abría este este le conozco este le conozco ahora ya no sé más quiénes son y en exequia mirá un poco fulano mirá un poco no se rían de mí que le va a llegar le va a llegar no se preocupen pero no te preocupes la Biblia dice que Jesús se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia la iglesia soy yo una iglesia santa y sin macha para purificar y santificarla son dos cosas diferentes escuchen purificar es quitar lo impuro santificar significa separar para un uso exclusivo de Dios algo santo es algo que deja de ser común de tener un uso común no solamente lo pecaminoso porque lo santo no es exactamente lo contrario a pecaminoso lo santo etimológicamente es lo contrario a común pero como todo el mundo peca la relación es total ahora fíjate algo a lo que se da un uso común no es santo algo santo es algo a lo que sólo se le puede dar un uso exclusivo para Dios algo santo es algo que deja de ser común una cosa no puede ser santa no por pecaminosa sino por volverse común y corriente o sea que lo que quita la santidad no es sólo el pecado sino lo común porque común no es estar separado ni apartado para Dios lo que no es santo tiene la lo que no es santo tiene la libertad de hacer lo que todo el mundo hace pero cuando somos creyentes y somos santos por Dios apartados por Él ya no tenemos las mismas entre comillas libertades que tiene el mundo entonces no podemos estar santificándonos todo el mundo hay un mérito todo el mundo no todo el mundo pero la mayoría es violento la mayoría le da las borracheras la mayoría le da la promiscuidad la mayoría está predispuesto a engañar mentir para conseguir lo que quiera la mayoría está dispuesta a la venganza la mayoría ¿verdad? lo común queda especial siempre lo suelen a los jóvenes yo tengo este se me perdía hace dos años mi anillo y no compré no compré porque quería encontrar quería encontrar no quería gastar plata y mi esposa se cansó y a los 10 años casados unos días me regaló otro anillo y está hecho de oro no de hierro porque el oro material precioso tiene precio ¿por qué? sencillamente por una cosa porque es dificilísimo de encontrar y una vez que encontrás de quitar de su ambiente si hubiera tanto oro como hierro nuestra silla nuestra baranda no sé nuestros autos serían todo de oro y si hubiera tanto hierro como oro nuestro anillo nuestras alhajas serían todo de hierro lo que le hace precioso al oro es que hay poco lo que le hace común al hierro y el uso de general es porque es común hay en todos lados vamos a aplicar ahora espíritu antes que son las arrugas cuando andamos en la carne ¿qué significa esto? andamos en la vieja naturaleza no podemos ser útiles a Dios aunque estemos en la iglesia aunque seamos pastores aunque seamos predicadores si estamos en la carne no podemos ser útiles a Dios si andamos en el espíritu estamos siendo guiados y movidos por Dios caminando y colaborando con Dios pero si andamos en la carne entonces el reino no progresa en nuestras vidas el proceso queda detenido el tiempo empieza a perderse y pasar y comenzamos a envejecernos espiritualmente a ser viejos a arrugarnos en el sentido espiritual o sea que el tiempo perdido el tiempo que pasa yo estoy arrugado porque ya pasa el tiempo y el tiempo que pasa porque no lo he no estoy trabajando en el espíritu no estoy viendo en el espíritu hace que mi espíritu se arrugue porque el tiempo le está pasando hay mucho tiempo perdido tiempo perdido espiritualmente es arruga pero el Señor puede quitar esas arrugas redimir el tiempo en Dios podemos hacer y lograr cosas que en la carne con nuestra fuerza nos tomaría años o no lo podríamos lograr nunca por ejemplo restaurar nuestra familia cuánta gente procuró y nunca pudo se embarró más restaurar nuestra economía nuestro servicio a Dios nuestro crecimiento y madurez espiritual nuestra influencia por ejemplo yo hasta los 29 años yo creo que perdí mucho tiempo espiritualmente carnalmente no estudié trabajé fui deportista logré lo que yo quería pero espiritualmente perdí mucho tiempo a los 29 años me puse ahí en la brecha con Dios y empecé a trabajar en la obra pero especialmente desde que me casé yo antes no me quería casar no quería casarme de parte de mi familia mi padre luego el que más joven se casó fue a los 34 no sé ahí de 7 hermanos 4 solterones no es que le guste mucho casarse y yo decía para qué me iba a casar porque también escuchaba un tío que era solterón que ya murió está en la presencia de Dios yo veía que él cada tantos años cambiaba de novia y veía a mis tíos que se quedaban con la misma esposa y llegaba un asado no te miento tenía 10 años familiar y se reunían acá los tíos y allá las tías y el ídolo era el solterón de mi tío y los casados decían este es un vivo esta la tiene clara nosotros aquí miramos un poco con la vieja y esta aquí tranquilo y feliz y el otro sonrisita de satisfacción entonces 2 más 2 4 para qué te hace casar el cambiazo es todo cada 67 años y el otro con la vieja merca así hablaban yo no digo eso pero después pasaron los años y miré que mi tío no tenía hijos entró en depresión tenía plata pero se le fue mal económicamente bueno había sido no era tan espectacular la vida de soltero y cuando vine a Cristo el Señor me dijo si te vas a quedar soltero gasto y para servirme es que vas a andar de fiesta en fiesta no 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 y ahí ya me esforzó la situación entonces dije bueno Señor dame una compañera voy a casarme bien y me dio una compañera gracias a Dios yo estoy seguro que si yo nunca lo conocía a Cristo iba a ser un 42 añero solterón argel hasta ahora lo soy pero no tanto como hubiera sido violento no hubiera sido ni de ninguna manera lo que soy hoy pero en 10 años de que me casé se activó mi llamado se activó mi ministerio en 10 años de lo que 10 años bueno tengo 3 hijos tengo una esposa tengo una congregación creciente estoy en la televisión en los medios Dios me ha dado eventos para poder predicar la palabra a mucha gente he viajado he conocido muchísimos siervos y siervas de Dios he aprendido mucho he leído mucho he predicado mucho he hablado con mucha gente mi vida se ha enriquecido de una manera impresionante en 10 años yo estoy seguro que logré más que en 32 años de vida porque Dios redime el tiempo pero le tuve que creer le tuve que creer subió mi crecimiento mi madurez subió mi influencia subió también mi economía y para que las malas lenguas no se agarren claro no cuando yo era comerciante porque yo cambié mi grupo amigos de vagos para irme con mi amigo de los hombres negocios del evangelio completo tipo serio laburaba buenos consejos y activé y desarrollé mi empresa que dejé fructíferamente en manos de mi hermana que hasta ahora continúa porque el Señor me hizo redimir mi tiempo en 10 años de estos 10 años cualquier cosa pudo haberme pasado menos aburrimiento de todo lo que ocurrió porque le creía a Dios tiempo perdido es arruga espiritualmente para Dios también podemos ver con esto que Dios perdona el tiempo perdido que es un pecado ustedes saben que el tiempo perdido es un pecado es un pecado gravísimo al que pudiendo hacer el bien no lo hace le es pecado el tiempo perdido deja también consecuencias proverbios dice que el que mira pasar las nubes le vendrá la pobreza como un hombre armado esto quiere decir que la vagancia la negligencia la falta de buena disposición son un pecado que traen manchas y consecuencias con las que no podremos lidiar ni tendremos oportunidad de superar si no nos aferramos al Señor así como es imposible que una persona desarmada venza a alguien que está armado si yo estoy parado acá no tengo donde esconderme y a 10 metros un hombre armado con un revólver y me dice bueno empieza la pelea él jala el castillo que yo ese día es así no puedo imposible ni aunque sea el mayor arte marcialista del mundo por la distancia por el tiempo no voy a poder vencerle así tampoco voy a poder vencer las arrugas el tiempo perdido algunos tienen 40 años miran atrás no hicieron nada en su vida otros tienen 30 años y lo único que hicieron fue de Sash su hijo tiene 60 años y fundieron su familia su hijo y vienen a Cristo y dice ¿cómo yo puedo recuperar toda una vida mal vivida? la Biblia dice que sí la Biblia dice que sí los que acostumbran a perder el tiempo a dejar pasar oportunidades a desoír la voz de Dios esos son los que están arrugados el tiempo le está pasando hay por ejemplo personas que físicamente están súper bien están súper bien vos le mirá su crema algunos tienen las calles al ombligo tanto que se estiraron ya vos le mirá wow cómo se mantiene esta señora de 95 años parece 60 pero espiritualmente porque su vida no la vivieron en la plenitud de Dios es tremendo hermanos pero aún eso gracias a Dios fue tratado en la cruz si le creemos y obedecemos Él nos quitará las manchas el tiempo perdido las oportunidades perdidas porque miren que hemos perdido oportunidades cuando estamos en el mundo y nos llevará a lograr cosas en poco tiempo que de otra manera jamás lo hubiéramos podido lograr si o no ahora hay un problema con las manchas y las arrugas ya anticipé un poco el problema es la acusación del diablo esto está interesante miren habíamos dicho que el diablo significa acusador o enlodador como en Zacarías 3 para limpiarnos de esto tenemos que asumir la provisión de la cruz que es la gracia el diablo siempre va a querer enlodarnos ensuciarnos mancharnos y hacernos recordar lo que éramos y querer convencer que lo seguimos siendo e instarnos a cometer o a hacer los mismos pecados de nuestra identidad anterior de esta manera él tratará de inutilizarte con una conciencia de que no eres nada de que no sirves para nada te querrá hacer sentir inútil que no podés porque no sos lo que querés ser no tenés la capacidad de ser miren que hay argumentos hay veces que el diablo no utiliza a otra persona mi propia mente utiliza y vos esto y vos lo otro y me acuerdo aquello y me acuerdo y yo soy un inútil y ahí estamos y entra en un desánimo una depresión nosotros tenemos que creer lo que Dios dice eso es fe la vida dice esto todo lo que Dios me fortalece somos más que vencedores por medio que el que nos amó creo eso es fe algunos si yo creo esto pero esto no creo sin fe es imposible agradar a Dios cuesta un ex asesino un ex criminal una mujer que cayó en pecado moral toda la sociedad le señala alguien que abortó un hombre que desilusionó a su familia sus amigos perdió a su familia es muy difícil humanamente que puede restaurarse a no ser que con la ayuda del Espíritu Santo por fe adquiera su nueva identidad ahora tiendanme bien hermanos Juan 16 8 y el Espíritu Santo convencerá de pecado justicia y juicio voy a poner el ejemplo que puse esta mañana Miguel nuevamente vamos a poner que este es un altar de gracia y Miguel es un borracho que todo el mundo desprecia el borracho del barrio y él camina todos los días por la calle este es el ejemplo que puse otra vez el viernes y me gustó el jueves y yo soy el predicador el hombre de Dios y cuando él pasa yo le voy a predicar arrepiéntete porque los borrachos no entrarán en el reino de Dios si está borracho es por tu culpa porque decidiste eso pecador pero el hombre lleno del Espíritu Santo cuando pasa el borracho la ataja abraza podés contar conmigo todos dicen son borrachos yo te había un nuevo nombre sentate aquí te voy a predicar de Cristo y le vas a abrazar y le vas a amar porque es lo que Cristo hizo con la prostituta es lo que Cristo hizo con el publicano es lo que él hizo con el ladrón ese es un hombre lleno del Espíritu Santo es el Espíritu que te recogió es el Espíritu que te salvó y yo te voy a volver a decir algo querido hermano y esa persona una, dos, tres no sé cuántas esta mañana pasaron muchas va a pasar y va a reanudar su identidad con Cristo esto es muy importante no solamente te perdonó una chica que era de esta iglesia me dijo pastor yo no puedo y le dijo tenés tanta potencial mi reina le dije yo y me dijo pastor yo me convertí y vine a la iglesia y soy una cristiana y vivo feliz y Dios me restauró pero yo era traficante de droga en mi barrio y tengo hasta ahora chicos y chicas que yo le vendí droga que yo le ofrecí droga y ahora están tirados y perdidos pastor yo no puedo estar feliz habiendo destruido tantas vidas y yo le digo te voy a decir una cosa cierto fue grave lo que hiciste pero Dios te perdonó y te limpió quitada tu culpa limpio tu pecado en tu ocaso andá tratá de rescatarle dedicar tu ministerio a ellos tal vez no lo vas a lograr nunca pero va a ser el problema ya de ellos y van a tener que buscar también su identidad pero Dios te perdonó y Dios te quitó tu culpa duro para la mente humana pero es lo que la vida dice así que voy a no son más el ladrón el bandido o la esto o la aquello vos sos lo que Dios dice que sos upernicao más que vencedor y yo creo que esa palabra ese nombre es lo que nos marcó como iglesia más que ser una iglesia que ha crecido en influencia en crecimiento como pocas lo han logrado porque yo creo que el nombre sin darnos cuenta nos marcó toda la hora vos sos más que vencedores vos sos más que vencedores vos sos más que vencedores esa es nuestra identidad cierto fui un pecador fui un desechado cierto fui un gusano pero hoy soy un hijo cuando vos ores como tenés que orar como padre nuestro como esa es tu identidad si vos no oras con esa identidad no estás orando correctamente vos estás cerca de Dios como un padre hoy mi papá con todo pobrecito que está con problema enfermo es la nada me dijo me dijo si papá le dije te amo mucho mi hijo contacta conmigo siempre gracias papá le dije aún con todo el problema él siempre toda su vida me llamaba yo le llamaba me llamaba me decía que tal mi hijo como estás papito está bien necesitas para algo mi rey que no te falte que nada siempre y la vida dice que él es un pecador como voy como yo y si ellos saben dar buenas las vidas regalos a sus hijos cuantos más vuestros padres que están en el cielo dará buenas cosas el Espíritu Santo a los que le pidan pero el tema es la fe y sin fe imposible dar a Dios yo voy a recitarte no recitarte voy a decirte esta palabra profética y la gente que recibe esta palabra va a saltar de su lugar y va a pasar acá y vamos a entrar en un tiempo de glorificación a Dios y asumir nuestra identidad y con esa identidad de ex limitado vas a enfrentar la vida hijo o hija mía tú ya no eres lo que hiciste ni lo que la gente diga te he perdonado y te he limpiado he puesto mi imagen en ti y si lo crees pronto lo verás no te abandonaré mi gracia te sostendrá y aunque aún eres falible mi propósito se cumplirá en ti no lo dudas no lo dudas se para esa persona una, dos, cinco, diez y se postra delante de su padre el rey de rey se lo hace atención inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús